El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reiteró que la entidad continúa en semáforo rojo, por lo que descartó que la próxima semana se retomen actividades. Dado este panorama, el mandatario estatal conminó a la ciudadanía a permanecer bajo aislamiento domiciliario, además de mantener las medidas de higiene y sana distancia. Indicó que por características como la movilidad, la actividad económica y la densidad poblacional, el Estado fue dividido en cuatro regiones, Sur, Norte, Valle de México y Valle de Toluca. En este sentido, detalló que cada zona avanzará de manera distinta hacia la nueva normalidad, según la disminución de contagios de enfermos u hospitalizados que presenten, lo cual se informará de manera puntual.